Continúan los llamados de la ciudadanía en varios sectores de Barranca Bermeja a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente por la presencia de caracoles africanos, esta vez en el barrio El Campestre. Estamos acá en el barrio El Campestre, más exactamente al frente de la iglesia de los testigos de Jehová, por la calle 40, entre carrera 62 y carrera 63. Hacer la denuncia de unos caracoles africanos que están en una casa abandonada. Varios de estos moluscos se encuentran en una casa abandonada, la comunidad está preocupada ya que por el sector hay niños que no conocen el riesgo que ellos representan para la salud. Son muchos de estos espécimes y pues alrededor hay casas con niños, ya se ha llamado a las autoridades, no han hecho caso omiso a esta denuncia y como ya ustedes saben, pues este es una especie de peligro para la vida humana. Ellos esperan que las autoridades competentes hagan presencia en el lugar y tomen control frente a esta problemática.